Y hemos llegado señores a la escuela 503 como lo mira por supuesto en una de las colonias más reconocidas del Salvador en la colonia de San Francisco y aquí está la instalación, acompáñenme para conocer este mundo sudacuático a través de 503 Hola, soy Mincho Hernández, tu instructor padre y calificado, ahora vamos a aprender a bucear Tengo en mis manos el manual para el primer curso, ya que comenzamos con la teoría Este manual viene en idioma español o en idioma inglés para que todos podamos practicarlo Además, como el curso es incompleto, también tenemos artículos para aprender a planificar las inmersiones, ya que cada inmersión se planifica Estamos dentro de nuestro salón de clases, también tenemos una pantalla grande para que podamos ver los videos iniciales para aprender la teoría del buceo En el buceo contamos con varios niveles, en este momento vamos a ver lo que es el primer nivel, que en español es aguas abiertas y en inglés open water En el cual el curso comienza con los primeros básicos, relleno manual, viendo un video, piscina y aguas abiertas Lo hacemos en el lago de Los Pangos, en el lago de Guatepeque Ahora te invitamos a tu primera clase de piscina Comienza preparando tu equipo colocando el chaleco en la botella El primer paso es mojar la tira de sujeción a la botella Desliza el chaleco en la botella para que la grifería mire hacia donde estará tu cabeza Después, ajusta la tira todo lo que puedas con la mano y cierra la hebilla para bloquearla Retira el tapón de protección y coloca la primera etapa Aprieta el estribo con los dedos Ahora conecta el latiguillo al hinchador de baja presión del chaleco Aparta el manómetro y abre lenta y suavemente la grifería del todo Presiona brevemente el botón de purga Exhala por la boquilla para comprobar la válvula de exhalación Lo siguiente es el cinturón de lastre Es importante que nada lo bloquee para que seas capaz de quitártelo rápidamente con una mano en caso de emergencia Para ponerte el equipo, comprueba que todas las tiras estén conectadas Y póntelo como una chaqueta mientras alguien te lo sujeta Frota el desempañante en el interior de la máscara y enjuágala Si no te entra agua, debes disfrutar de toda la inmersión sin que se empañe la máscara Nunca olvidarás la primera respiración bajo el agua Puede que al principio no confíes en tu regulador Pero respira un par de veces y verás que funciona Después de haber disfrutado de tus primeras clases de piscina Ahora sí, nos vamos a las profundidades del lago Cuatepec ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!